Con la que debo empezar para poder recordar lo que pasaba aquel día. ¿Por qué preguntar quería que exista tanto dolor, que se recuerde lo peor? Pero Dios marca el destino, que a la orilla del camino quede marchita otra flor. Me recuerdo esa mañana de algo que me estremeció. Entre mí pensaba yo, ojalá que sean machacados, pero la verdad me calma. En esa triste disputa, con palabras absolutas en esta realidad de amuebla, tres gurises de mi pueblo se quedaban en la ruta. Pobres padres, yo pensé, ¿cuánto tendrán que sufrir? ¿Y cómo poder vivir sin ellos? me pregunté. Y a los míos imaginé, y un lagrimón muy sereno, me brotaba más o menos del rostro sin evitar. Y es fácil aconsejar, con un sufrimiento ajeno. Se veía el pueblo rutao, de tanto dolor que había. No existía la garabía, estaban todos callados. Tres hijos se habían marchado, para ese día entristecer. Todos decían, ¿qué va a hacer? Murmuraban despacito. Estos eran muy jovencitos, como joven, la mujer. Cuando voy al cementerio, y comienzo a caminar, si contento suelo estar, de golpe me pongo serio. Atención muchachos, si hay alguno más para anotarse para la Libro de Veteranos, estamos cerrando, por favor. Ya para preparar el sorteo de la Libre, y ahí hay alguien más que se anote, que ya estamos alargando esa, o la de Veteranos. ¿Cómo andá? No recuerdan, de verdad, en señal de la amistad, para que así se compartan. Allí se mantiene una carta, con la más cruel evidencia. Aunque el tiempo es transparencia, la herida no sanará, y solo Dios calmará el dolor de tanta ausencia. Voy a firmar su soga, no más, don. No, no. No, por eso lo estoy filmando y me estoy avisando. Por eso estoy mirando donde estoy filmando. No, pero no. No, y por eso. No, ya no filmaste todo, ya que me miras tanto. Ahora que a tu que salió todo tu polémica ahí, bueno, no tiene que salir. No, 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 no. No sé lo que le ha pasado. A todos ha convocado por la triste decisión. Para vos, Héctor Monzón, es que hoy te estoy recordando. Junto con Boiran marchando el gaucho y la tradición. Monzón, querido Monzón, se callaron los pibuelos y hacia Dios con un pañuelo nuestra gaucha tradición. Se te ha quebrado el horcón, el tiempo lo fue gastando, la pera se fue quedando, su rancho vistió de duelo. Y hoy andará por el cielo una estrella quimenteando. Igualito al canoero, quiero preguntar por qué, también que me contesté, ¿qué te ocurrió, compañero? ¿Cuál fue ese motivo fiero de esa decisión tomar? No supiste titubear ante el reservauma fiero y ese vagual traicionero justo te viene a apretar. ¡Gineteando en una estrella y sus rodajas con filo sangran en hurla, futilo y se coagula en las huellas! ¡Gloria de las hermos bellas, kinetia astuto y audaz, tan decidido, capaz y con escuela y rebenque! Dios te amarró a tu pared que para soltarte jamás. Mi homenaje te voy dando en tus recuerdos, Cecilia, y alucada tu familia siempre te está recordando. Sé que nos estás mirando y guiando con evidencia de aquella gausa carencia que te vio criada al tanero. Es tu San Gustavo entero que está llorando tu ausencia. Si Dios te tiene en tu gloria, te has quedado en los rincones, en los gauchos corazones que botan tu trayectoria. Estarás en la memoria de tus amigos y de paisanos, en el apretón de manos, en el canto de nosotros y en el relincho de un pozo disparando sobre el llano. Yo deposito una flor en tu tumba y te agradezco, aunque es poco lo que ofrezco, solo el canto fallador, pero está lleno. No.